1.500 presos comunes con sentencia firme serán excarcelados en Nicaragua este 19 de abril de 2024 por órdenes de la dictadura orteguista. Con este grupo ya son 35.784 los presos comunes excarcelados desde 2018. El hecho contrasta con el encarcelamiento arbitrario de 121 reos de conciencia, entre ellos activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas o comunicadores, feligreses y ciudadanos. Los 1.500 reos comunes serán excarcelados en los centros penitenciarios de Tipitapa, Matagalpa, Granada, Juigalpa, Estelí, León, Chinandega y Bluefields después de haber recibido el beneficio de convivencia familiar. Opositores y activistas criticaron estas excarcelaciones de reos condenados por delitos comunes como robos y violencia, mientras la dictadura mantiene a presos políticos por delitos fabricados. Además, cuestionaron que la dictadura intenta controlar la memoria colectiva sobre las protestas ciudadanas de la rebelión cívica de abril de 2018 y que pretende mostrarse como un gobierno no represivo. Tininisca Rivera Castellón, hija del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera Bryan, denunció ante el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas la condición de desaparición forzada de su padre, encarcelado por la dictadura orteguista a finales de septiembre de 2023. La desaparición de mi padre data desde el 29 de septiembre del 2023. Secuestrado por la Policía Nacional, el cual se presentó tres patrullas, alrededor de 60 policías, sin orden de detención ni de allanamiento. Utilizaron una ambulancia con la policía adentro para trasladarlo. No conocemos hacia dónde fue trasladado. Sin embargo, como familiares hemos recurrido a la búsqueda de él en los estacionamientos de policía, hospitales del país. Sin embargo, las estaciones de policía nos han informado que él se encuentra en las manos de la pareja presidencial y que si seguimos buscando, toda la familia va a ser detenida. La hija del líder Miskito también denunció la situación de 12 indígenas presos por razones políticas y exigió una prueba de vida y libertad de su padre y los demás presos políticos de Nicaragua. La opositora Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde informó que se puso a disposición de la Organización de Estados Americanos, OEA, para colaborar con el grupo de trabajo voluntario creado por el Consejo Permanente de ese organismo para dar seguimiento a la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 y restaurar la democracia. El 3 de abril, el Consejo Permanente de la OEA dio por concluido el mandato del grupo de trabajo para Nicaragua y creó un grupo de trabajo voluntario para prestar especial atención a la situación en el país. El grupo Monteverde expresó sus intenciones en una carta enviada a los embajadores acreditados ante la OEA. Nos ponemos a disposición del grupo de países voluntarios y del Consejo Permanente para emprender acciones que permitan la restauración de la democracia y del Estado de derecho con la plena vigencia de los derechos humanos. Nicaragua abandonó definitivamente la OEA el 19 de noviembre de 2023, al cumplirse dos años desde que el presidente Daniel Ortega activó el proceso para salir del organismo. Esto ocurrió después de que la Asamblea General de Cancilleres descalificó las elecciones en las que Ortega se reeligió para un cuarto mandato consecutivo con sus principales contendientes enviados a prisión.